Y les voy a enseñar el camino en cámara rápida porque se va a tardar un poquito Ok, si quieren mejor teletransportense aquí a la playa y luego vienen para acá Y pueden ver que hay una casa pero a lo mejor es ocupada, no sé Aquí se paran y pueden poner, acá hasta abajo hay como unos botes y los puedes poner aquí Y así puedes acelerar la velocidad, le puedes acelerar la velocidad No, yo soy en la casa 35 Y van a ir acá, o también simplemente se pueden teletransportar a la casa 35 Transportar a esta casa y miren esto Pueden poner la casa que ustedes quieran No sé qué hace esa cosa ahí Ah, es perdón, sí, hermano, me quiero asustar Ay, qué miedo, bueno Este es mi casa, yo puse esta y miren qué bonito se ve Qué bonito, eh Me gusta más así, sí, está bien bonito y también les recomiendo usar esta casa porque pueden ver aquí Miren, miren la vista Vean ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Y esta es mi mejor casa de mi mujer De mi mujer Ok, vamos con el segundo trucazo Ok, segundo hack, aquí tengo un amigo para que vean Saluda Hola No, no es Karim juega Ok, vamos a ver Van a venir acá al mar Ahí está mi casa Y van a sacar Acá al final hay estos botes Pero van a sacar este de pirata Y se van a subir por aquí Y lo van a tener que manejar Ok, perdón por el corte Porque estaba subiendo Y ahora vamos a ir hasta acá Hasta que tope el barco Le voy a subir, ya no se puede Bueno, van a ir hasta el fondo del mar Hasta, o sea, no se van a caer No tengo miedo Ok, ahora Ok, ya lleven así, miren Yo no puedo avanzar Van a poner el barco Pero de espaldas Así Y ahora Van a poder flotar Comper Y pam No se vayan tan acá Porque Luego miren Se cae Caite Ferran Ok, segundo hack Está acá en el hospital Y se pueden subir por este Si son buenos en los hobbies Pueden subirse por aquí O pueden simplemente usar una escalera Entonces pasamos por aquí Y vean Aquí es una de la agencia Agencia Tercer hack No Si, tercer hack Van a la asocien de policía Van a ir por aquí Este es más bien un escondite Se hacen chiquitos Y se visten todo de negro Y listo Es un escondite No te pueden ver Ah, y también pueden Y también pueden Hacerlo así Y nadie Nadie los ve To hack Van a sacar un caballo O el que sea Bueno, nada más hay uno Y si quieren Lo ponen en negro Le pueden poner nombre Como sea Entonces Van a poner caballo Y pueden también Otro Vean Este es el quinto hack Creo Entonces Aquí en la gasolinera Eso no es como un hack Es más bien una actualización Vean esto Aquí hay Carteles rosas Negro Y rojo Y no se puede conseguir Por aquí Creo Voy a ver No, vean Entonces Todos los que hay Hay rosa Negro, rojo Y pues el Original Y también hay Doritos azules Muy bien Vamos al siguiente Siguiente hack Van a ir Al lado de esta tiendita Y van a pasar por aquí Y le van a picar Por todas las partes Sí, creo que nada más Es pasando Sí, nada más Es detector Pero no está No lo tengo que picar Entonces Este es un sitio de la agencia Yo le voy a poner Están los hijos Bien Este es el hack Siguiente hack Es este Tiene que ir a la Townhouse Van a venir Al segundo piso Y le van a picar A este botón verde Se suben Súper rápido Y miren Lo que hay Es una fábrica De money Igual Para salir Le van a picar A este botón Miren Este Y listo Ya está hecho Este es otro hack No sé si sabían Se me pasó Pueden robar El banco Pero de los bancos Miren esto Vean Este es el siguiente hack Van a venir Acá a la piscina Y miren Por aquí Se meten Y va a haber Un túnel Entonces van a avanzar Este es más bien No me escape Pero cuando Probe el banco Se ven por aquí Se ven por aquí Y aquí está Y van a hacer como que No hicieron nada Y ya está Ok Entonces Este será El siguiente hack Me tardó un montón Para hacer esto Te vas a venir aquí Al Club Brooks Y Vas a sentarte En este sillón gris O blanco Y mira lo que te da Un sillón Ferran Si no te doy mi sillón No Mira Que te vas a hacer Que te doy mi sillón Mira Que te doy ¿Ven? No te doy Entonces Vamos a bailar Porque Este video Se completó ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y aquí está! ¡Aaah! 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 Gracias.